Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y haremos un corte de caja hasta ahora de cómo es que Fernando Hierro ha gestionado el equipo, qué ha llegado, qué se ha ido, qué falta por llegar, lo que está sonando. Y quiero preguntarles qué les parece la gestión de Fernando Hierro en este mercado. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, síganle dando con todo ese botón de suscripción y los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, en absolutamente todas estoy. Búsquenme como Jesús Bernal y ahí me encuentran sin ningún problema. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, a ver, pues comencemos con lo que ya tiene chivas, al menos hasta el momento de grabar este video, que es lo que chivas ya tiene seguro. Hay tres juveniles que ya fichó el equipo del rebaño, de los cuales hemos hablado en los últimos días. Tal es el caso de Palma, que llegó de Necaxa, de Ozuna, que llegó de San Luis y de Tame, que llegó de Puebla. Extremo delantero y medio de contención. Estos tres futbolistas llegan para reforzar el equipo sub-20 en un proyecto de Fernando Hierro a mediano plazo. Que bueno, si tienen las condiciones, evidentemente podrán subir, pero él está pensando un poco más allá en qué va a pasar en uno, en dos años. Y por eso es que comienza a reforzar esta plantilla desde abajo, para tratar de darle lo mejor, las mejores herramientas al equipo de las chivas. Ellos ya están. Y habrá que sumarle a los seis canteranos que van de las fuerzas básicas del Guadalajara a la pretemporada con la primera división. Y justo estos canteranos son algunos que la gente estaba pidiendo, otros que a lo mejor pasan por debajo del radar, pero hay algunas condiciones ahí, ¿no? Como el tema, por supuesto, de la selección sub-23, donde Gerardo Espinosa convocó a algunos futbolistas. Entonces, pues de ahí tuvo que elegir Belko Paunovic. Y justo les voy a mostrar, acá lo estoy acomodando, quiénes son esos jugadores. A ver, los que van a pretemporada con chivas. Raúl Martínez, que es un defensa central, fuerte físicamente, tiene 20 años de edad, ha jugado 19 partidos el semestre pasado y es uno de los que estará yendo a pretemporada con chivas a Querétaro. Después está el tema de Sebastián Pérez Buquet. Este elemento, que también él ya debutó en primera división, le darán oportunidad de estar en la nómina nuevamente de la primera, luego de que este semestre fuera relegado al equipo de Tapatío. Uno de los jugadores que más ha llamado la atención, el extremo Jesús Brígido, quien tiene buen golpeo de pelota, lo demostró en la final contra el equipo de Morelia con dos golazos y que Belko Paunovic lo quiere observar mucho más de cerca. Viene el caso también de Alejandro Organista, este mediocampista que ya debutó en primera división, que ya pasó por el Atlético de San Luis, que tomó mucha más madurez en Tapatío y a sus 23 años recibe nuevamente la oportunidad de aparecer. Sumemos a Mateo Chávez, al hijo del tilón, que juega como lateral izquierdo, 19 años, viene directo desde Tapatío y es otra de las opciones que tiene el equipo de las chivas ahí, ya confirmado como parte de la pretemporada. Y el último será Yael Padilla, quien dicho sea de paso, ya estaba en el primer equipo, simplemente no había debutado, jugador de apenas 17 años, que le encanta a Belko Paunovic. Así es que hasta ahora, lo único oficial que tiene Chivas son los jugadores que van de fuerzas básicas al primer equipo y los que llegan para reforzar también la propia cantera de la institución. Eso es lo que tiene confirmado Chivas hasta ahora. Muy bien, vamos con la siguiente parte. ¿Cuáles son los jugadores que ya están amarrados pero que falta hacerlos oficial? Son dos. El arquero Oscar Wally, que ya está en Guadalajara y que el próximo lunes ya tendrá que presentarse a trabajar. Insisto, a lo mejor el día de hoy o mañana domingo lo podrán hacer oficial, pero al momento de grabar este video no lo era todavía, pero ya está amarrado con Chivas. O sea, ya no hay nada que pueda tumbar su negociación. Simplemente es la espera de que se haga oficial su llegada al equipo tapatío de este meta de 29 años. Y el otro es el delantero Ricardo Marín, que llega desde el Atlético Celaya de la Liga de Expansión. Marcó 21 goles el año pasado, para llamar la atención evidentemente la cuota goleadora de este futbolista y que espera poder hacerse de un lugar en la primera división en el equipo de las Chivas. Así es que son los dos elementos que ahí están, que ahí aparecen, que podrán estar en el equipo tapatío y que falta simplemente que se haga oficial su contratación para que ya la afición esté tranquila con respecto a la situación de estos futbolistas. ¿Qué es lo que busca Chivas? Ok, hay tres jugadores en el radar, de los cuales también ya se ha hablado. Uno de ellos, Alan Pulido. Este atacante que todavía tiene contrato con el Sporting Kansas City y que hasta el día de hoy sigue perteneciendo a este club. Chivas ya hizo una oferta, se arregló con él. Falta que Sporting ceda. Si Sporting quiere, lo libera en este semestre y entonces Alan se convierte en refuerzo de Chivas. Si Sporting declina, entonces Alan llegaría a Chivas hasta el mes de enero. Pero las gestiones por él se están realizando en estos momentos. Otro, Luis Chávez. Aunque ya lo veíamos en un video anterior, la directiva del Pachuca no está muy convencida de soltárselo a Chivas. Quiere cumplirle el sueño a este jugador de poder ir a Europa. Y además de que aseguran la oferta del rebaño, no fue nada buena por este futbolista. Y tercero, el caso de Fidel Ambriz, otro mediocampista del equipo de León que también le gusta a Belko Paunovic para reforzar su media cancha. Esos son los que hasta ahora Chivas ha estado buscando. Bueno, pues ahí está, ¿no? Como este pequeño recuento de lo que ha hecho hasta ahora Fernando Hierro en su gestión como director deportivo del Guadalajara a la espera de poder cerrar más refuerzos de cara al arranque del certamen. Y no podemos descartar que lleguen algunos otros porque faltan los movimientos para las bajas del equipo y por ahí pudiera alcanzar para traer algún otro futbolista que sirva para reforzar al equipo de las Chivas. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.